El gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se ha venido estableciendo y ejecutando acciones que han permitido coordinarse adecuadamente, activarse en el preciso momento de las emergencias, de forma oportuna movilizarnos e intervenir ante la ocurrencia de todos los eventos que se han generado. Parte de las medidas preventivas que hemos desarrollado y hoy se están reforzando, tienen que ver con el componente justamente uno del plan invernal, es decir, el componente de prevención y mitigación. Hoy hemos intensificado la jornada de mitigación de riesgos urbanos y dentro de estas acciones que estamos desarrollando desde el día miércoles 10 de agosto, hemos ejecutado a fin de reducir riesgos cada una de las estrategias que tienen que ver específicamente con descopado de árboles, limpieza de tragantes, limpieza de ríos y quebradas.